Págame mierda Quince veinte mas cinco el pan El pan que me regalaron Puta párpate yo lo pongo tres meses No mames ya no quiero un pan un pasco yo Puta que Vos si no te me preguntaste lo comunifico como pan Está feo con la chinita lo compaste Mira con la chinita mira hasta ya lo chupo ahí Mira esta como Págame No importa pero ahí está Págame Puta párpate que ganas mi dinero mierda Págame mierda mismo que te lo vas a pagar como Gratis aquí yo no cago dinero Ahí dame ya tu ahí estamos a mano ahorita Tengo veinte ya tu pagates pan pagates tostada A mano De las mojarras que te tragaste de hoy a veinte a uno Ya veinte Como veinte mierda Pues si y las mojarras que te tragaste de hoy no me regalan a mi yo no voy a reír Dame tus veinte quien lo preparo Mi esfuerzo papá Pues tu me agarré también yo lo compre y mi mojero papá con mi dinero Así que me cobraste mi la tostada yo no quiero saber tostar Mira pues esta feo esta Música 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 Música